Para mí es un gran placer recordar esta melodía para que la disfruten, como dice el maestro. Carola me tiene pena, Carola me tiene pena Carola, porque la vida descubre, porque la vida descubre, que se bañaba y no ha quemado, me tiene pena Carola, porque me del paraíso Carola, no sabe nada, no sabe nada. La mujer cuando es bonita debe dejarse mirar, debe dejarse mirar, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, su belleza natural, su belleza natural. Carola me tiene pena, Carola me tiene pena Carola. Carola me tiene pena, carola. Cumbia ¿Ah? Si Vaya Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Carola, me tiene pena